¡Suscríbete al canal! Llámame egoísta, si ves que solo hablo de mí Pero sin conocerte, ¿cómo voy a hablar de ti? Dale un poco al coco, que tampoco cuesta tanto Me entro a diario y lucho con un folio blanco Observa mi alma, intenta hacerme daño Pero pillo un boli y con su cuerpo me ensaño Me nombraron rey de los corazones rotos Yo no fijo porque nunca puso en fotos Me muestro cómo soy y me la suda el que dirán El amor siempre vuelve como hace un bumerano Los bikinis de las chicas con las olas del mar Bikinis de todos los colores y tamaños Ordenados por tallas bajo llave en mi armario Un armario sin fondo donde ya no cabe na Quiero estar bajo mi manta, escapar de todo Pero temo gritar y que nadie se sabe del lobo